Tres tienes, hay que subrayarlo mucho, eres el primer futbolista en la historia que consigue tres botas de oro consecutivas. ¿A quién se lo dedicas? Como siempre digo, mi familia, la gente que me quiere, que está al lado mío en un momento más feo, más duro, la que comparte conmigo las cosas lindas también. Al vestuario que aprovecho para agradecer a los compañeros que vinieron. Mejorando de a poquito, ya sin dolor por suerte, así que empezando a hacer cosas. ¿Ya no duele? No, no, ya no me duele. No me pongo fecha como dije este día. Si todo va bien, en teoría esa sería la fecha para volver, pero ya veremos. Todo depende de cómo vaya, cómo transcurran los días, el tiempo que sea, volveré y cuando tenga que ser no me pongo fecha. O hace tiempo que se viene hablando de eso y demasiado creo, ¿no? Creo que el Barça, como ya dijimos todos, no cambió su filosofía, sino que creció como equipo, que tiene más variantes y siempre intentando respetar el estilo del Barcelona.